Hablamos un poco sobre las herramientas para realizar el hand stripping. Estos son stripping knives para ayudar en el arranque del pelo. Estos son carding knives para remover el subpelo. Este es un rastrillo de andis, también muy bueno para rastrillar y sacar ese subpelo cuando el pelo está sobrecrecido. La piedra también ayuda en el arranque del pelo. Una manera de saber si el pelo está listo para salir es que puedes empujarlo hacia arriba. El pelo que está vivo y no está listo para salir se va a acostar rápidamente, pero lo que se queda parado ya puedes jalarlo y ver que rapidito se acuesta el resto. Y ve que casi todo vuelve a su posición normal. Esto es importante, no importa si estás haciendo stripping o carding, siempre es importante mantener la piel tiesa. Siempre jala la piel si el pecho lo tolera, ya sea agarrándoselo, esto no le duele. Jalando con la mano para arriba, puedes estirar los lados jalando del lado opuesto. Y así estira la piel para que cuando jala tienes un poco de resistencia. Porque si estiro la piel aquí y jalo, el pelo sale fácil. Pero si no estiro y jalo, mira que mucho se mueve la piel y eso es lo que va a molestar el perro.